Tecke talk tecke tech Me fui de vacaciones con una bella un gran pantallón se le marcaba todo, hicimos pal de rutina mejor dicho y si modesto y nervioso yo parecía canqui con la payasería para una delgarte el cuento usted sabe lo que me sentí el agro me durmió y me atracó se fui botao me dejó me dejó me dejó y me durmió me atracó se fui botao me dejó y me durmió me atracó se fui botao me dejó paciencia te puse otra muy malo pasado de malo estoy loco que estoy loco que estoy loco que estoy loco y muy mal pasado de malo estoy loco mami y si te loco loco mami